¿Cómo se plantea un dispositivo de análisis centrado en cómo fue construyéndose eso que mediáticamente se ha venido hablando de la grieta? Como eso es el resultado de formas de articulación y de producción de lo político y como también hubo formas de producción y articulación de lo político desde los dispositivos mediáticos privados comerciales. Y ver cómo esa construcción mediática lo que hace es poner en crisis a la política y cómo hoy no se puede hablar de política sin hablar de comunicación y cómo toda la comunicación hoy también es política. Yo creo que a partir del cambio de gobierno lo que hay es una muy estudiada y articulada política comunicacional. Me parece que este año va a volver a haber un escenario político que indefectiblemente aún aquellos que venían a traer el marketing comunicacional a la política van a tener que retrotraer esa posición y discutir desde un lugar más central lo político. Y me parece que eso lo podemos estar observando justamente como se está dando en estos días, en estas horas en torno a la disputa de la calle o a la disputa por vaciar la calle. Yo creo que el ideal en torno al espacio mediático como la ampliación de lo público es un concepto que tiene su reivindicación democrática republicana. Pero por otro lado podemos ver claramente cómo fue que la sanción de una ley como fue la ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual tan legitimada por diferentes procesos de discusión, de debates y votada por amplia mayoría en ambas cámaras, con dos decretos fue liquidada en los primeros diez días de gobierno. Yo creo que los medios justamente juegan un rol muy político y construyen las condiciones del marco de interpretación de lo político.